Atentos todos los amantes de los ladrillos LEGO, este domingo 23 de marzo se llevará a cabo la segunda versión de Brickfest que reúne a los más grandes coleccionistas y constructores LEGO de nuestro país. Serán 30 los expositores que presentarán líneas de Star Wars, castillos medievales y creaciones propias. Un panorama familiar que se llevará a cabo de 10.30 a 18 horas en el Parque de distance. zenie segmentos y argumentos sobre el diseño petrolera cuando colaboran el presidente de Armas y Plata. Gracias.